Los famosos mexicanos con más seguidores en TikTok. Y aquí viene lo bueno. En décimo lugar, Jimena Jiménez, con 19.9 millones de seguidores. En noveno lugar, It's Mitch, con 20.8 millones de seguidores. De hecho, me sigue. Gracias, It's Mitch. En octavo lugar, Karol Sevilla, con 21.3 millones de seguidores. En séptimo lugar, Kuno, con 21.8 millones de seguidores. En sexto lugar, Mon Pantoja, con 25 millones de seguidores. En quinto lugar, Brianda, con 26.7 millones de seguidores. En cuarto lugar, Darian Rojas, igual con 26.7 millones de seguidores. En tercer lugar, Rod Contreras, con 33.7 millones de seguidores. En segundo lugar, Domelipa, con 35.7 millones de seguidores. En primer lugar, era de esperarse a Kimberly Loaiza, con nada más y nada menos que 47.1 millones de seguidores. Los Yuki Loppers sí que la aman. Amén. 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 Gracias por ver el video.